Y como no pues, este corrido va dedicado especialmente para San Esteban, Adotlauca Ahí, especialmente para el Javildo 2008 Esto dice para ustedes el corrido de San Esteban Vámonos compa y dice Voceando por las veredas, voceando por las veredas de mi lindosa San Esteban Me enamoré esa mujer, me enamoré esa mujer que aquí llevó su retrato Y fui a Estados Unidos, fui a Estados Unidos Y ahí olvidé mis tristezas Cuando crucé el desierto, cuando crucé el desierto Recorre a mi lindo pueblo Bonito mi San Esteban Bonito mi San Esteban Y su tradición de pueblo Si vas, podrás comprobarlo Si vas, podrás comprobarlo Que ahí se rifan los vuelos El alegre año nuevo El alegre año nuevo Se ve el consuelo del pueblo El cerro de la muralla El cerro de la muralla Lo digo con mucho orgullo Y como no pues, un saludo especial también para la comunidad de Chucuini Que aplaudan también Para ustedes este bonito corrido Y ánimo compa También de mi piedra blanca También de mi piedra blanca Orgullo de mucha gente Porque ahí está sepultado Porque ahí está sepultado Un tesoro en la muralla El estado de Oaxaca El estado de Oaxaca Tlaxiaco Con sus regiones San Esteban a Tatlauca San Esteban a Tatlauca Orgullo de mucha gente Ya con esta me despido Ya con esta me despido No hay rengores, no hay agrado Yo soy del pueblo más lindo Yo soy del pueblo más lindo Soy de mérito a Tatlauca San Esteban a Tatlauca